¿Cómo están familia? Bienvenidos a una edición a tu canal La Nueva Revolución del Salvador. Bueno, el presidente Najib ha hecho un magistral tweet de todo esto, que es muy curioso, que cuando pasa algo dentro del partido Nueva Ida, no hombre, fue puya, salen un chingo de disqueanalistas por todos lados, hasta del sanitario, salen del drenaje, salen del alcantariz, de todos lados salen analistas. Pero resulta que algo, como lo que pasó hoy, de hecho aquí lo vamos a ver, en cualquier país del mundo la renuncia del presidente del principal partido de oposición, porque lo investigan por tráfico de armas, sería un escándalo nacional. Estamos tan acostumbrados a que los políticos negocien, financien y protejan criminales, que esto ya se ve normal. Oiga, esto es muy cabrón, vamos a escuchar qué dice. Mira esto, presidente, please. Y bueno, ahí siguen diciendo, es muy curioso de todo esto. Bueno, aquí vemos también, Sofía, un saludo para vos, Sofía. ¿Dónde están todos esos tanques de pensamiento, gremiales, opinólogos, intelectuales y defensores de la patria, denunciando contundentemente la renuncia del presidente del principal partido de oposición por investigación al narcotráfico? La única, de los pocos periódicos que le mando un abrazo a diario y la página, como lo he dicho, para mí es de los mejores que hay en el país, si no es que es el número uno. Y dice Nayib Bukele, en cualquier país del mundo, la renuncia del presidente del partido de oposición e investigación, investigado por tráfico de armas, sería un gran escándalo. El presidente Nayib Bukele salió al paso en las últimas horas ante la renuncia de Gustavo López Davison a la presencia del Consejo Nacional Coena para enfrentar los procesos judiciales en su contra. Davison informó que ha tomado esa decisión para evitar que ARENA sea usado como instrumento en contra o en su favor. Además, pretende evitar conflictos de intereses. Y aquí está un video, dice Ahora yo también tengo la culpa de la renuncia del presidente de ARENA. No les puedo poner este tuit porque los de Cuatrovisión me han bloqueado. Y bueno, por eso es que no he podido dormir todos estos meses atrás. El segundo mensaje en redes sociales. El presidente, en tono sarcástico, preguntó a los diputados. Esto sí me dio una gran gracia de todo esto. Pero, antes de irnos a esa noticia, les dejo esto. Es muy curioso, realmente, cómo es que nadie se ha pronunciado. Y de hecho, ni un de esos analistas prepagos que salen en televisión o los mismos que invitan en la radio, ni uno de ellos se ha pronunciado. Como lo dijo Sofía, ninguno de los tanques de pensamiento casi científicos de la política. Nadie de eso. Y el presidente dice algo muy contundente. Dice Estamos tan acostumbrados a que los políticos negocien, financien y protejan criminales que esto ya se ve normal. Otra mano. Esto fue magistral. Como lo dijo él. Porque es la verdad. Estamos tan mal acostumbrados a que estos, estas cuestiones ya son normales dentro del Partido Arena y el FMLN. Por eso es que ya no son noticias. Que deberían de hacerlo. Y él, y fíjense cómo son las cosas. Porque se los voy a colocar acá. Como ya lo dije, acá hace 20 horas. Yo tuve un sueño muy loco. Qué loco. Soñé que renunciaba a Gustavo López por sus problemas delincuenciales. Aquí yo escribí mal. Erick Salguero lo suplantaba. Miren, pero qué curioso que hasta dije Erick Salguero. Y resulta que en la misma noticia, como ustedes van a ver, un poco más abajo. Aquí está Gustavo López. Renuncia. Erick Salguero, nuevo presidente de Arena. Y yo así tuve el sueño. Miren, aquí lo dije yo hace un día. Pero esto acaba de pasar hace dos horas. Erick Salguero. Ya es presidente. Qué loco va. Y eso que estoy pensando en que voy a tener que soñar que alguien más de un político muy elevado se va a morir. Así que amigos, eso son parte de las noticias. El presidente tenía toda la razón. Y por eso le da esa patada de despedida a Gusano López. Así que esas son parte de las cosas que son risibles en nuestro país. A esta gentusa todavía los medios de comunicación los siguen protegiendo. Es ya a esta altura que los panfletos hagan esto y todo lo demás. Ya es un acto suicidio. Así que amigos, pero para eso estamos nosotros. Muchas gracias por todo. Hasta pronto.